Yo no creo en las casualidades, creo que tiene una causa, todo tiene una causa. Y el 16 de junio del 55 bombardeaban al pueblo en Plaza de Mayo y el mismo 16 de junio tuvimos la sentencia que le daban la razón a los fondos buitres y no admitían la presentación del caso argentino. Y los compañeros que murieron y dejaron la vida por un país más justo, dejaron la vida por un sueño. Dejaron la vida porque decidieron vivir diferente, decidieron vivir de acuerdo a las razones de sus convicciones. Muchos se callaron, muchos se callaron, muchos negaron, muchos se ocultaron. Y otros pagaron con su vida el país que nosotros hoy hemos legado. Y coincide que somos la generación de los 30 años de democracia. Y la muerte, el dolor, la persecución no tiene reparación. Difícilmente haya un acto humano que pueda reparar tamaño de atropello a la condición humana. Lo que menos podemos hacer es poner en valor y tener un registro histórico actualizado de lo que nos pasó y tratar en la medida de nuestras posibilidades que quienes hicieron posible que hoy tengamos democracia en la Argentina tengan un valor en nuestra memoria actualizado, permanente. No de su nombre, sino de su lucha y de sus razones. Tuvo que esperar con el gobierno que a partir del año 2003 hizo un modelo de país a favor de los trabajadores y sacó a la Argentina prácticamente del incendio, recuperar las instituciones. Porque para poder hacer esto tuvimos que recuperar primero al Congreso como institución, llevarlo a tener una calidad institucional que hoy tiene y poder hacer este tipo de actos. Este tipo de actos como el de reparación histórica, reconocer a los compañeros desaparecidos y a los legisladores desaparecidos durante la última dictadura militar y un montón de actos que se hacen hoy dentro del ámbito del Congreso de la Nación no se podían hacer hace 10 años atrás o 11 años atrás porque salíamos del Congreso escondidos o salíamos por el galás porque todo lo que salía de este Parlamento era mala palabra. Como integrante aquí en la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos me motivó presentar este proyecto para expresar beneplácito lo que se está realizando y lograr el apoyo de los 257 diputados de la Cámara. Esa fue la idea, yo soy una trabajadora, soy una militante social y por lo tanto quise estar presente de esta manera. Y también quiero agradecer al gremio APL, yo vengo del Movimiento Obrero, soy trabajadora de televisión, dirigente sindical, agradecerle la posibilidad que me dan de participar para aprender y estar en el ombligo político del país participando junto con los compañeros trabajadores del APL en esta comisión. Cuando lo leían realmente me embargaba la emoción porque una de las chicas que trabaja conmigo, que me acompaña, que vive conmigo, que es trabajadora de televisión también en mi provincia, es sobrina de Abel Amaya, de uno de los compañeros diputados, desaparecidos, secuestrados, torturados y que nunca había sido homenajeado como correspondía, ni siquiera aún en mi provincia. Entonces esto es un doble orgullo, un doble honor estar acá y poder estar con Adriana la Coneja participando de esto que realmente es movilizador. Así que fui embargada por la emoción. Costó muchos años, muchos años de investigación y muchos años de lucha. En realidad a partir del gobierno de Néstor Kirchner pudimos empezar a mostrar lo que pasó también en el Congreso de la Nación. Y hace aproximadamente dos o tres años que recién podemos mostrar a nuestros desaparecidos, que podemos contar sus historias, podemos mostrar a sus rostros, su familia y de alguna manera así vamos reconstruyendo la memoria también de los trabajadores del Congreso. Que tenemos que seguir reparando injusticias, por eso hicimos toda esta gestión para la reincorporación del compañero Carlos Pache, que fuese Santiago en el año 76 y durante 30 años estuvo buscando la reincorporación, volver a trabajar al Congreso porque él siente pertenencia con el Congreso y con el gremio que es APL. Y la verdad es que solamente en esta gestión de Julián Domínguez tuvimos éxito. Gracias. Gracias.